De mí, no fui el contrato que pide más por él. Porque comprendo que así lo van a entender mejor. Ya, oiga, apúrese, por favor. He titulado mi conferencia, La respuesta a una calumnia. Porque eso es lo que ha acontecido, señores. Una calumnia, ¿ve? Una calumnia propia de mentes insanas que han tejido, sabe Dios, qué problema en los cuales se ha puesto en tela de juicio mi honorabilidad. Es por eso que quiero aclarar. Y paso al acto, inmediatamente. Nos remontamos al año 1996. Apenas. Fecha, 31 de octubre. Día de la canción criolla. El día en que también los chicos se disfrazan y se pintan la cara y van a tocar las puertas en todos los barrios por caramelo. 31 de octubre. Usted también se debe acordar porque es Día de las Brujas. Pero de todas maneras, pasando por alto eso, como 31 de octubre, y que yo, yo que soy, me fui a celebrarlo en grande en la casa de mi amigo Víctor Márquez. El gordo abre sus puertas. Y no solamente su puerta, su ventana. Toda la casa. Aquí está el croquis de la casa. Inmensa casa. Y generosa para los amigos. Y ahí me fui a celebrar el día de la canción criolla. Estaba en pleno bar. Tú te debes acordar. Lima está de fiesta. La canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza. Y gracias sin par. Las puertas de la guitarra rascan. Los alegres corazones vivan. ¡No, maestro! A los expresores de la canción popular. Así es, mínima criolla. ¡Alega la energía! ¡Sí, que cállate! Don Simeón, discúlpeme, pero estamos esperando la explicación. Justamente. La explicación viene acá. Yo me encontraba así. Disfrutando del balse. Y yo estaba sentado aquí en esta mesa. Esta mesa de honor donde estaban los especiales. Justamente cuando estoy acá, volteo así. Así nomás, casualmente, mi cabeza hacia la izquierda. ¿Y con quién me encuentro? ¿Con quién creen ustedes que me encuentro? Con Santiagoito. Santiago Palacios, mi amigo del alma, al cual no veía en mucho tiempo. Desde más o menos la Navidad de 1982. Justo la última Navidad que lo vimos. Nos abrazamos aquí, aquí, en el meridiano, en el centro justamente. Abrazos, recuerdos. Nos tomamos una cervecita, bien heladita. Y luego también bailamos con unas chicas que nunca faltan por ahí. Ese es mi viejo que a mí siempre... Bueno, y entonces, en un momento determinado que estábamos disfrutando de la fiesta, yo me voy al baño. Y cuando regreso, ya no lo vi. No lo vi, en realidad. Entonces, mal se puede decir de que yo he sido una influencia mala. He hablado en contra, que he estado prácticamente asociado a las malas ideas de otras gentes. Yo no lo he visto más. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Y no lo volvió a ver más? Hasta el día de ayer. Bueno, si ya terminó. Simeón, dígame, don Simeón, ¿y después que nos fuimos el día de ayer, de qué hablaron? Bueno, en realidad, de muy pocas cosas, casi nada. No, no, no tocamos ningún tema a fondo. Pero lo que sí puedo decirles es que él está en muy buena posición económica. ¿Eh? Oiga, Santiago. Ya sé que está usted ahí. Me debe cinco meses de alquiler. Tiene hasta el viernes para cancelarlo. Si no, le voy a botar sus cosas a la calle. Pedazo de sinvergüenza este. Ay, justo, dame una tarjeta 147. Toma. Gracias. Oye. ¿Y a qué hora viene tu amiguita? Ay, a las cuatro. Estás emocionada, gorda. Carmen, yo... Yo te conozco. Ay, por favor, Carmen, ¿tú crees que yo voy a estar emocionada porque el hombre más guapo que he visto en mi vida va a venir a tomar lonche en mi casa? Ay, eso es que me muero. Voy al baño cada cinco minutos. Ay, Carmen. Carmen, Mauricio, es el hombre más lindo que he visto en toda mi vida. Ay, me alegro por ti, Normita. Quien como tú. Gracias. Pero no te preocupes. Tú también vas a encontrar algo por ahí, no te preocupes. Ay, no me vengas porque tengo que salir con Renato, ¿ah? Por favor. No, pero... ¿Por qué dijiste eso? Ya se está dando vueltas al asunto, ¿no? Ay, hija, nada que ver, olvídate. Bueno, no importa porque ahora Renato... No, mejor no te lo cuento. Si te lo cuento, te caes de espaldas. Ay, pues, Norma, cuéntame. No, 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 después me voy a caer de chismosa y a mí me gusta estar así. Nada, cuéntame. Renato está saliendo con alguien. ¿Así? Bueno, está en todo su derecho. No, pero esa mujer es igualita, mucho. ¿Cómo que igualita? ¿Inténtica? Sí. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¡Santiago! Ay, dormita, Renato debe saber lo que hace, ¿ah? La verdad es que creo que no. Bueno, yo ya me tengo que ir. Este, dame una Coca-Colita porque si nos hace, ¿qué hacemos? La Coca-Cola. Carmen, tú eres mala, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me das eso? ¿Me has pedido Coca-Cola y está Coca-Cola? ¡Light, hija, light! Ay, me olvidé. ¿Desde cuándo empezaste la dieta, querida? Ay, desde que te conocí a Mauricio. ¿Sí? Sí, lo vas a tener a dieta él también. Ok, ahí está la Coca-Cola light. A él le gusta también. Bueno, ya me tengo que ir porque Armando debe estar odiándome. Ah, antes que te vayas. Quiero contarte, querido, tu papá a darnos la explicación de todo el caso. Ay, con lujos y detalles, hija. Pobrecito mi papi. Estaba bien mortificada. Sí. Pero, ¿ya se solucionó todo? Sí, sí. Por suerte, sí. ¿Y ahora qué van a hacer con tu papá? No sé, Norma, no sé. Él tiene que dar el primer paso, ¿no? No sé, no sé, no sé qué decir. ¿Qué habrá pasado? No sé, el choque cultural, claro, algo que hicimos nos asustó. No puede que lleguemos muy lejos esto. O sea, alguien que sepa hablar chino. Sí, sí, alguien. ¿Qué podría ser? ¿Conoces a alguien? Sí, me acuerdo. Hay un tal... ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Yuen! 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 ¡Eres un género, compadre! ¡Ahí está la producción! ¡Vamos a buscar a Yuen! ¡Eso! ¡Bruno! ¡A la izquierda! ¡Nunca va a haber nadie como tú, mamá! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡A la izquierda! ¿Por qué? Sí. ¿Estás feliz? Se está cuidando. Sí. Señor Cuyen. ¡Yuen! Ya, ya, ¿yuken? ¡Yuka, yuka! ¡Yuen! Ya, ¿yuen, yuen, yuen? Podría traducir lo que les estamos diciendo. Ah, eso va a contarle, ¿ah? Ah, tú pensando siempre en la plata, en la guita, ¿no? Ya está bien. Vamos a pagar. Paga el señor. Eh, Yuen, por favor, diles que no sabemos lo que pasó. Que, por favor, regresen al carro. Dígale que si hicimos algo, que que lo sentimos, por favor. Ya, que nos perdonen. Nada, nada, nada. Yo creo que esto no funciona, no funciona. Habría que decir algo que los motive, algo que les dé interés, para que sigan con nosotros, con el turismo. Ya, 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 ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Hekonga! ¡Chainanga! ¡Aperlua! ¡Muchinga! ¡Mikanga! ¡Sao chinga! ¡Sao chinga! ¡Aperlua! ¡Mikanga! ¡Ay, ay! Ya, ya, ya. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Psss! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Este tamaño? Sí, señor. Gracias, señor. Chao, gracias. Chao, gracias. Hola, Carmen. Hola. Oye, ¿tú y Janina? ¿Tienes tomates? Sí, escógenos. Treinta céntimos cada uno. Gracias. Uy, debe ser la mala vida. Qué mal se ve esta chica. Estas son las saliditas de las noches, pues. Oye, ¿qué tienes, hija? Te veo tan mal. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué te pasa, hijita? ¿Alguna vez? ¿Tu hermana menor te ha presionado? No. Bueno, es que yo no tengo hermanas, pues. Qué suerte que tienes, Carmen. Ahí está Juventud. Es la juventud. Dios mío. Adiós. 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 Eh, llámalo, llámalo. Eh, qué lindo, ¿qué eres? Habla, habla, pues yo he que habla. Adiós. 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 ¡Gracias! para conocer los sitios más lindos y diles que yo también les doy la bienvenida qué les dijiste pasemos al recorrido en sí señoras y señores a la izquierda se encuentra el monumento a francisco bolonesi que símbolo con su famosa frase diciendo pelear y hasta quemar el último cartucho ahora llegamos aquí está el monumento al combate 2 de mayo donde nos salvamos de ser conquistados nuevamente por los españoles el combate Tengo hambre, tengo un hambre cariño, yo también, yo también, yo también, yo también, a ver, qué le parece un chiquita, a cantigas, a cantigas, a cantigas, a cantigas, a cantigas, a cantigas, a cantigas. De la fe azul donde brillaba la ilusión, de la resonación vivo sin luz. Gracias, compadre, que acá, a mí me traes, hijo, un pisco a lo bolivariano, grandazo, pero con pisco, pues sí, ¿verdad? Sí, a decir vos, ¿qué te parece un chiquita? Escuché que el ambiente está alegrón y me acordé de ese barcecito que dice, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Mamá, no quieres hablar, ¿no? No quiero hablar, ¿de qué? De mi padre. Dime, ¿menciones el hombre? Está bien. Está bien. No te lo menciono. Pero está bien conservado, ¿no? No he hecho nada. Está bien, no he hecho nada. Mira, Carmen, por una vez en tu vida, respeta mis decisiones. Así como hay una innombrable, de ahora en adelante tu padre es el innombrable. Está bien, es el innombrable. Está bien, mamá, está bien. Y ya no quiero que vuelvas a tocar ese asunto, porque tú sabes que en este barrio las paredes tienen oídos. ¡Buenas! ¿Qué le pasa? No me digas nada, doña Olga. ¡Ay, estoy cojones! ¡Puye, qué, qué pasa! ¡Puye, qué, qué pasa! ¡Puye, qué, qué pasa! Mi vida para vivirla junto a ti. Está apurado este, si quiere ir. ¡Salud! ¿Sabes qué canción me recuerda a Berta? A Berta. ¿Te acuerdas? Berta, Berta. Has tenido tantas, compadre, que ¿qué quieres que me acuerdes rápido? Espérate, Berta. ¡Claro! La graciosita ella, toda pireta. La que te iba a buscar todos los días a la oficina. La misma. Que hacía marcación, pues, compadre. ¡Claro! Oye, ¿ha pensado regresar a la casa? ¿Aquí, con nosotros? Sí. Sí. Pero no sé cómo. Pero ya diste el primer paso. No, encontrarme por casualidad con Olga. A propósito de Olga, ¿no sabes qué ella tiene metida en la cabeza? Que yo, yo fui el autor de que tú desaparecieras de la casa. Que te fueras y la abandonaras. Nadie tenía que meterme nada en la cabeza. Pero ella piensa eso. Esa mujer es insoportable. Y dime, Moraima. Ah. ¿Qué pasó? Una mujer encantadora. Esa rubia me gustaba a mí, compadre. Pero como somos tan fieles y tan amigos y tan íntimos. No, compadre. Lo sabes, un día cumplió 50 años. Bueno, es de 50. Una mañana me desperté. ¿Y? Y la vi horrorosa. No, me... Igual me pasó con Olga. Claro. Pero con menos edad. Oye. Pero piensas, ¿sabes? Con tu familia. Sí, con mis hijos. Pero no con ellos. Sabes. Ellos deben pensar mal de mí. Es que te portaste muy mal con todo, compadre. Deben pensar que soy un miserable. Sin embargo, a veces me dan las ganas de hablar con Carmencita. E irme de juerga con mi hijo. Claro, con Kiki. Bueno, madre. Todavía estás a tiempo. No sé si tendré tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Pero es cuestión de decidirse nomás, compadre. Tú tomas la iniciativa y dices voy a verlo si lo... Comadre. Me estoy muriendo. ¿Por qué te estás muriendo? Esto te lo digo porque tú eres mi amigo. Pero... Los médicos te han dicho que paren. Seis meses, señor. ¿Qué tienes? Algo... ¿Sí? ...que no puede operarse. Pero mira bien. Tú estás en muy buena posición económica, Santiago. Te vas al extranjero y estoy seguro que te solucionan el problema y... Por favor. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, por eso, por eso quieres regresar con tu familia. ¿Qué mejor motivo que es? Claro. Yo creo que si la familia está en conocimiento de lo que tú tienes, de tu enfermedad... Precisamente. No quiero que ellos se enteren de nada. Además, señor... Antes... Quiero hablar muchas cosas contigo. Lo sé todo. Ya lo sé todo. ¿Y todo? Sí, la amor. Porque me lo contó. Sí, la amor. Ay, tiene que ser fuerte, fuerte como un roble, aunque parezca un bonsai. Ay, porque la vida continúa. Y nosotros estamos en este mundo para sobrellevar las pruebas que Dios nos pone en el camino. Ay, qué tos es usted. Me voy a tener estómago. Mire, señor estilista. Sus pensamientos motivadores no me interesan para nada. ¿Sí? Y lo va a perdonar. ¿Lo voy a perdonar? ¿A quién? Pero, Carmen, ¿tú sabes de qué está hablando este señor? No, no. Pero yo me imagino que Armandito se refiere a mi padre. Ay, cuente con toda mi discreción, doña Olga. Pero eso sí, eso sí. Dátelo mal. Haga que ese hombre le pida perdón de rodillas millado en el piso, así miserable. Quiero hablar de él también. ¿Ya terminó? Ajá. ¿Qué vas a llevar, Armandito? Nada, madrecita. Yo solo he ido a mostrarle mi apoyo a doña Olga. Chaito. ¿Qué habrá querido venirme? Ya, ya. No digas nada, Cárdena. Yo no he dicho nada, mamá. Se te ocurra decirme nada, caray. No le suelte a la mía. Justo que el Santiago aparece cuando está cerca mi cumpleaños. Ay, Dios mío. ¿Por qué me mandas ese tipo de regalos? Mamá. Ni se te ocurra decirme nada, Carmen. Ya, está bien. No te digo nada. Bueno, me voy al colegio con Iván para matricularlo, ¿ah? Ah. Carmen. Iván. Carmen. Realmente me preocupa la situación de ese niño. Él no es nada nuestro, ¿no? Sí, pero no por eso va a dejar de estudiar, mamá, ¿no? Iván. No te olvides tus papeles. Tráeme mi cartera y un saco, por favor. Ya. ¿Qué tal? Ay, sí, sí, sí. Ya. ¿Te voy a dar la música? Sí, mami, porque ya no tengo tiempo. Me voy a dar la música. Ya, hijito. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos, 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 que se te pierde. Abuela. ¿Cuándo quería conocer a mi abuelito? Carmen, Carmen, llévate a este antes que lo triture. Ay, abuelito. Maldiado, ni siquiera se ha peinado, ¿no? Dios mío. ¿En qué mala hora se fue a parecer este hombre? No se olvide. Cuéntenos a mi discreción. ¡Ahhh! ¡Apático! Todavía todo lo que tengo que aguantar, al sinvergüenza este del sol. No, no, no. El indombrable este y el espinita que me dio. ¡Apí, pón, sí, pón, pón, pón! ¡Apí, pón, pón, pón! ¡Apí, pón, sí, pón, pón! ¡Apí, pón, pón, pón! ¡Apí, pón, 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 pón! ¡Apí, pón, 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 pón! No lo creo, compadre. No lo puedo creer. Así tienes que creernos. Trotora, gran figura. Santiago Palacios. El rey de los barrios. Me lo vas a decir, hermano. Tú así con Alberto. Jarana tras jarana, güey, pues. Vive de lo que produce la maquinita. ¿Qué cosa? Pero sí la suerte de antes. ¿Qué cosas? ¿De acuerdo? Así es, sí. Pero eso, ¿de qué te sirve? Solamente para comer y vivir en un cuartucho. Y peor ahora, que estás enfermo. El que no tiene dinero en este país, se muere. ¿Y el seguro? Bueno, ha mejorado un poco. Si no, ya estaría muerto hace dos años. ¿Tú tienes tiempo ahora? Sí. Bueno, me figuro que sí. Sí. Quiero llevarte a un sitio para que conozcas la realidad de todo esto. Bueno, terminamos y nos vamos, pues. Salud, compadre. No, mira, ¿sabes qué es lo peor? Que a mí me da la impresión que no te molesta que mi papá salga con esa mujer. Oye, Lucía, yo no pienso nada, ¿está bien? Mimo, nuestra mamá se murió. Hace cinco años que pienso lo mismo. ¿Tú qué crees, ah? ¿Qué fácil? Pero es igualita, es idéntica, Lucía. Pero eso no importa, no es ella, ya está, no es ella. Y no me vengas con ninguna tontería, seguro me dices alguna idioteza. No, no, para nada. Lo único que te tengo que decir es que tú estás molesta por todo lo que sucedió con Pablo. Perdón, me molesta yo. Claro, por supuesto. Ay, si no te quemo, no me conoces. Por favor, yo. Estás molesta por lo que te sacó los cachos. ¡Cállate, tío! Y tonterías, ¿sabes? ¡Ay! ¡Nelín! ¡Palayentes! Oye, ¿cómo te va con Carola? ¿Ah? Ay, quédate bien, chupín, chupín, cabrón. Oye, yo me quedo con Janina. Al toque, no me lo hacemos. Claro. Pareja, dejas. De lo máximo. Oye, ¿por qué no cortan eso, ah? ¿De cortar qué? Se le ve ridículo, hablando de idiotesa, que está con Carola y todo eso. Lo de Carola es verdad. Ay, sí, claro, es verdad. Sí. Memo, ¿me dejas hablar un rato con tu hermana? No, 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 compadre. Yo me quedo aquí porque quiero escuchar en la clareto. Yo no tengo nada que decir. Memo, por favor, déjame hablar con tu hermana. Allá, brother. Ah, tranquilo. Estoy esperando. ¿Vas a hablar o no? Mira, Lucía, lo de Carola es verdad. Y yo soy Sarita Colonia, ¿no? Sí. Lucía, yo te esperé, pero... Lalo, lo puedes seguir esperando. Yo entiendo, te agradezco por lo que hiciste con lo de Paolo, me abriste los ojos. Gracias. Pero siempre he sido muy clara contigo, te lo he dicho una, dos, mil veces. No tienes oportunidad conmigo, entiéndelo, por favor. Yo sé que puede ser difícil de asimilar, de repente, no te haces la idea de que nunca va a pasar nada entre nosotros, pero... pero te lo he repetido mil veces y ahora tratas de sacarme celos con Carola todavía. Espera, espera, espera. ¿Tú piensas que yo te estoy tratando de sacárselo con Carola? ¡Eso está clarísimo, Lalo! ¿Que está clarísimo? ¡Como el agua! ¿No puedo ir? ¡No! ¡No! Hoy tuvimos una pequeña descoordinación, pero mañana sí nos tocan turistas que hablan inglés. Ah, no problem. Where's your family? Digo, este... ¿Cómo está la familia? Eh, muy bien, muy bien. Ah, qué bien, qué bien. ¿Sabes qué? Ya les conté que estaba sin trabajo. Ah, ¿y cómo lo tomaron? ¿Cómo lo reaccionaron? Más o menos. Mi mujer se tomó una botella de whisky y se privó dos días. Ah, mis hijos se desmayaron. En cambio, mi Alejandrita... Ah, ese traveste. Digo, que acabo de haber un travesti y pasamos qué barbaridad. La ciudad está llena de travestes. ¡Cinbombos! ¡Qué vergüenza! Y sale por las mañanas. Mi Alejandrita se ha propuesto trabajar. No, qué gusto. Sí, sí. Oye, ¿y tú, este, ya... ¿Ya qué? ¿Le descontaste? No, no, ni le va. ¿Iga con la mentira? No, no, no. Me da miedo, hermano. No, 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 no. Tú sabes. Para que diga después la gente que estoy acabado, que no puedo mantener una familia. No, no, no. No me la cuentes porque me deprime. Sí, sí, sí. Oye, a propósito, tengo otro problema. ¡Yuen! ¡Yuen! Dile que tiene... Ya. ¡Yuen! 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 Ya, ¡Yuen! ¡Yuen! Dile a... a Giorgio que tiene que hacer una paradita porque tengo que hacer una llamada de emergencia. No, 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 no. Yo jamás te hubiera podido decir lo que estoy a punto de decir. Ni lo que quieras, Lalo. Bueno, quiero que sepas que desde hoy me he dado cuenta de que eres una ingreída malcriada, que solo te importas tú y que te crees el centro del universo. ¿Sabes qué? No voy a permitir que me grites delante de ella. ¡No! ¡Ahora sí me vas a oír! ¡Sí! Tú, tú crees que todo el mundo está alrededor tuyo, que todo el mundo debe girar alrededor tuyo. ¡Pues no! Ahora, ahora estoy saliendo con Carola y es una chica que se ha fijado en mí así, tal como soy. Porque ella sí cree, sí cree que tengo cosas buenas. Algo que tú te negaste, te negaste a observar y a mirar y a entender. ¡A ver, compadre! Creo que me excedí. ¡Hoy es el día de tu independencia, Lalo! Bueno, ahora me quito porque tengo que tratar unos temas muy interesantes con mi hermana, ¿ya? ¡Palayenti, brother! ¡Mira, tío! Hoy día creo que la perdí para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias, señora. ¡Gracias! Sí, Compromiso, adelante. ¿Cómo se llama el niño? ¿Iván? ¿Iván? ¿A qué grado va? Cuarto grado Muy bien El niño ya está matriculado La entrada es a las ocho de la mañana Puntualidad en este colegio No se olvide usted de darle la lonchera Para la hora de recreo Ah, evidentemente eso Ya está matriculado Entonces perteneces a nuestro colegio Gracias, directora Qué bien, qué buena Firme acá Donde dice padre de familia Firma del padre Ya A ver Así que este es tu penthouse Este es mi portito azul Ah, el portito azul Por supuesto Adelante Se puede, ¿no? Por supuesto Gracias ¿Aquí vives? Aquí vivo hace siete años O sea que cuando estuvimos Claro, en la última reunión En la casa de Víctor Tú ya Allá viví acá Además salí antes para que Ahí se diera cuenta No, no Y además no diste oportunidad Que te pregunte Algo con relación a lo tuyo Bueno A otra cosa Pero pagaste lo de Olga Y sus hijos, ¿no? Ahí se me fue toda la pensión Para la tontería que recibimos Cómo no se te va a ir Toda la pensión Me imagino, compadre Claro que sí Así es Sobre todo Tenías que aparentar Solvencia Y que eras un hombre arrogante Y de un futuro brillante Además Pero qué Bueno Pero ¿La vida es así? Así es Me voy a quitar el saco Con tu permiso Por supuesto Ponte cómodo Oye ¿Todavía tienes eso? Así es Compadre, pero La canción del recuerdo Oye Y parece que los mismos discos De antes también Así es No me digas Oye Pero Tú no sabes Tú no sabes Los recuerdos Que me trae Este tocadiscos a mí Igualito Funciona como siempre La última noche Que pasé contigo La tenía que olvidarla Pero no he podido La última noche Que pasé contigo Tengo que olvidarla Por vivir Y ahí La gorda Cómo sufría La hortensia Cuando tú bailabas Ese bolero pegadito A ella Pero quien sufría más Era Olga Con los celos Se derretía La mujer Ya, ya, ya Está bien No te preocupes Yo soy el más indicado Para arreglar ese problema Silvia Yo sé cómo tratar Yo sé cómo tratar A la bestia De tu ex marido No te preocupes Claro Yo sé cómo encontrarlo Pero ¿Dónde? Este Reyes Ya va, ya va Ya, ya, ya Acúrate pues hombre Sí, sí, sí Yo sé que es una situación Delicada Pero yo sé Tratar esas situaciones Delicadas Sí, sí, sí Claro Confía en mí Confía en mí No te preocupes Ya, ya, ya Hombre, ya Es que Vamos hombre Ya, está bien Sí, tengo un pequeño problema ¿Cómo? Que no puedo posponer Hombre Pero, pero ¿De qué se trata? Es aquí cerquita nomás Bueno, no sé, no sé Eh, Joel Diles que vamos a ir a otro lugar Ya, por favor Por favor Felizmente no se pusieron a llorar No se me ocurre nada Ah, sí Pero lo que voy a decirte No necesita una respuesta inmediata De ninguna manera Tienes que pensarlo bien Ya sabes Piénsalo bien ¿Quieres hablar algo sobre dinero? No, no Plátano Pero sí una casa Y lo peor de todo Encuentro a mi mujer Me entero que es mi mujer Bueno, estamos separados Pero es mi mujer Claro, claro Está saliendo con otro tipo Mira tú Así es que Me fui a mi casa Me voy a mi casa Y los encuentro a los dos ¿Qué podía hacer? Agarrar al imbécil Y sacar de la mule ¿Qué es lo que iba a hacer? Claro Bueno Así es Además Ya le advertí a mi mujer Que nada de salir con nadie ¿Qué ejemplo es ese para mi hijo? Claro ¿Más? ¿Sí o no? Así se habla gordito Así se habla Bien Oye Y sigue saliendo con la Vanessa Y con la China también Somos hombres Claro 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 Hay que ser vivos Hay cada idiota Que quiere meterse En la vida de uno Así es que Mi mujer Separadito Pero mi mujer Ya lo sabe Y la próxima vez Que encuentres imbécil Lo reviento Buenas Si no siento el rey Te recuseo ¡Ja, ja, ja!